un hombre vestido de conejo está matando a mucha gente por sus y para él simplemente es algo divertido acompáñame a ver la trilogía del conejo asesino me encantaría todo comienza con pequeños fragmentos de vídeo donde podemos ver a una mujer huyendo de un sitio en ruinas luego de correr por varios minutos la chica finalmente llega hasta el final del camino porque un extraño hombre la mata en otra parte de esa casa podemos ver a otra chica que se oculta de alguien en un viejo camión y ese alguien es un psicópata vestido de conejo que le encanta asesinar a la gente después de correr por varios minutos la chica se oculta en un viejo camión el cual es manejado por el conejo acá pasamos a conocer a un grupo de chicos que se encontraban de paseo y tuvieron la mala suerte de encontrarse con el camión del conejo que no los deja pasar después de una inquietante sesión de te rebaso me rebasas el chico decide detenerse para intentar dialogar un poco con el conductor pero termina siendo un marica ya que envía a su chica para que arregle la situación la chica intenta dialogar con el extraño sujeto pero éste no responde nada y termina golpeando a la mujer la única solución que los chicos se encuentran es quedarse quietos por algunas horas hasta que el tipo del camión se vaya y extrañamente funciona los chicos siguen con su viaje y vuelven a encontrarse con el loco del camión el cual provoca que se salgan del camino pasan varios minutos y los chicos no saben qué hacer porque tienen miedo de volver a encontrarse con aquel extraño sujeto así que deciden bajar del auto para revisar si todo se encontraba bien aunque uno de los chicos muere aplastado por el impacto provocado por el camión mientras tanto el conejo se va a divertir un poco con la chica que llevaba en la caja a la cual la ata un árbol y la parte por la mitad el resto del grupo decide caminar para ir en busca de ayuda y que recojan el cadáver de su amigo y luego de caminar por varias horas los chicos llegan a una carretera donde encuentran varios huesos colgados en diferentes árboles y continúan caminando otro rato hasta que finalmente llegan a una pequeña cabaña donde les atiende este horrible hombre los chicos le piden usar su teléfono para llamar a la policía y que les ayuden con el cuerpo de su amigo pero aquel extraño hombre les dice que no a menos que le dejen a una de las chicas para el grupo decide irse de ahí continuar caminando hasta que encuentran a otra persona que pueda ayudarles y así están todo el día hasta que cae la noche donde se encuentran con este par de psicópatas que no quieren llevarlos porque no tienen espacio bueno según ellos la vieja le dice que pueden caminar unos cuantos kilómetros donde se encontrarán una vieja cabaña abandonada la cual pueden utilizar para pasar la noche y dice que no se preocupen según ella regresará por ellos a la mañana siguiente el grupo no encontró la cabaña y no teniendo más opción deciden seguir caminando ahora por el medio del bosque da la casualidad que tras 50 minutos de película finalmente una de las chicas se encuentra con el conejo destripando un cerebro humano el conejo se da cuenta de esto y va tras la chica matándola con su motosierra el resto del grupo encuentra la cabaña que les había dicho a la mujer y se dan cuenta de que ahí vivía una familia de locos incluyendo al conejo en la casa también vivía un extraño hombre que se comportaba como perro y obviamente la chica que se encontraron en la carretera el conejo asesina a todos los chicos menos a estos dos los cuales se esconden en el closet mientras la familia disfrutaba de la cena y aquí conocemos al hombre que estaba debajo de la máscara por el poder del guión los chicos consiguen matar a la mujer y el perro humano y también escapan de aquella cabaña mientras tanto el conejo se va caminando hacia el atardecer esperando volver para una segunda parte en la segunda parte el conejo aumentó su nivel de locura ya que sus primeras víctimas son un grupo de niños que iban a bordo de un camión escolar y quizás te estés preguntando cómo hizo para subirse el conejo al camión y matar a todos los niños bueno sencillo el psicópata mordazó a una pobre chica y lo usó como distractor para que el camión se detuviese y aquí el conejo aprovecha para matar al conductor y después asesinar a todos los niños eso explica muchas cosas una pareja de chicos estaban pegándole duro contra el muro cuando el conejo llega y asesina al chico de un disparo en el pecho y a la chica le da un machetazo en el cuello y a una amiga de ellos que andaba por ahí también la golpea como si fuera un saco de papas resulta que el viejo feo que se quería chingar a una de las chicas se hace muy amigo del conejo y juntos aterrorizan a la gente de la zona el granjero era la persona responsable de colgar aquellos esqueletos que si eran de personas y la carne la utilizaban para alimentarse durante algunas semanas una familia estaba de paseo por las montañas y justo llega a la tienda del amigo del conejo al carajo no recuerdo su nombre lo llamaré leñador el hombre compró una bolsa de carne que asegura el leñador es de muy buena calidad y está aprobada por la ley y aquí nos muestran de dónde viene dicha carne al día siguiente un par de chicas llegan a la tienda y por desgracia el leñador se la lleva a su guarida para torturarlas y usar la carne para el negocio mientras tanto el conejo andaba haciendo de las suyas matando a unas pobres chicas que andaban por ahí la segunda mujer corre hasta un pequeño establo donde ella intenta suplicar por su vida pero al conejo le vale madre si la mata con su motosierra de regreso en la guarida la rubia se ofrece a traer a tres chicas más a cambio de que las dejen libre a ella y a su hermana y si es que son hermanas creo los psicópatas le entregan un arma a la chica y después de un rato de exploración finalmente la rubia consigue capturar a las pobres mujeres que morirán en aquel bosque una vez que ella y su hermana son libres deciden escapar hacia la carretera pero el conejo las alcanza y la regresa a la guarida el leñador decidió que esta chica sea la primera en morir y la tira dentro de un bote con clavos para que obviamente no sobreviva a la caída y desgraciadamente no lo hace otra de las chicas consigue desatarse y escapar momentáneamente pero el conejo la alcanza y la mata con su motosierra y le gusta asegurarse de que esté bien muerta la rubia y su hermana también escaparon en dirección hacia el bosque y terminan encontrándose con un policía que andaba por ahí el cual se enfrenta en un duelo con el leñador mientras que el conejo alcanza a la hermana de la rubia y la asesina cuando el conejo estaba a punto de matar a la rubia ella misma se pega un tiro en la cabeza y así finalmente todos mueren bueno en realidad no resulta que el leñador no murió ya que el disparo del policía no fue certero así que el conejo termina el trabajo y se va hacia la nada esperando volver para una tercera película en esta tercera entrega te explica cómo fue que este loco personaje tiene esta aterradora apariencia cuando era niño boni fue quemado por este hombre que al parecer lo hizo porque era racista en pocos segundos llega este niño morenito para ayudar a boni y una vez que lo ayuda se hacen súper amigos regresamos al presente donde boni estaba a punto de volver a saltar un autobús de pasajeros solo que esta vez utilizaría a un niño de carnada en ese momento llega un oficial de policía que estaba a punto de capturar al conejito pero afortunadamente llega el amigo moreno de boni más adelante se vuelve a explicar que al chico le hacían bullying por su apariencia y quizás esto detonó en su locura por asesinar a mucha gente eso tiene sentido para mí el mejor amigo de boni tiene una enfermedad mental que sus otros compañeros no aceptan del todo y se la pasan molestándolo constantemente el grupo de locos se prepara para ir al bosque a raptar a la gente para robarle su carne y los huesos los utilizarían para una atracción de halloween que estaban preparando a estos psicópatas también le gusta torturar a sus víctimas así que reservan a estas dos chicas para matarlas a una de ellas les hace beber ácido y a la otra le mete una trántula por la boca los morenos y el conejo se ponen a trabajar en la casa del terror y tras mucho trabajo finalmente la terminan una vez que llega la noche la gente comienza a entrar en la casa y se encuentran con varios cadáveres que son parte de la utilería pero obviamente son reales una de las chicas se encuentra con boni y ellas piensan que él es parte del show y piensa que no pasará nada así que le dice cortame los dedos puto pero se da cuenta de que esto sí es real la otra chica va al exterior para intentar advertir a la gente de que estaban matando a sus amigos pero muere de un disparo la gente se da cuenta de que esto es real y se va de ahí arruinándoles por completo la atracción a los chicos los dos morenos deciden acabar con la vida del amigo de boni ya que era una carga para ellos y luego de mucho relleno hay una larga persecución el conejo cobra venganza y mata al par de chocolates al final el conejo deja su emblemática máscara en el suelo y se va en busca de una nueva vida y así termina esta trilogía de películas antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de epic la verdad es que estarías ayudando mucho comenta me que otra película te gustaría ver aquí en el canal muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto si quieres que tu nombre aparezca al final de mis vídeos puedes hacerlo convirtiéndote el miembro del canal y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides revisar estos vídeos sugeridos compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte para más contenido mi nombre es heavy y nos vemos pronto adiós